Hola, Guanajuato. Estas son las cuatro más importantes del día. Uno, como parte de los programas de capacitación y profesionalización de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Egresados de Educación Superior a través del Infospe, se llevó a cabo la graduación de casi mil estudiantes. Egresaron elementos de formación inicial y formación continua, así como de los programas de formación académica, que comprende la licenciatura en seguridad pública y las maestrías en política criminal y en criminalística. Dos, autoridades estatales inauguraron el Encuentro de Transferencia de Tecnología para Ganaderos en las instalaciones de la Feria de León, donde se brindará asistencia técnica y capacitación a más de mil productores y sus familias. Para este evento, el gobierno del estado apoya con la asistencia técnica a los productores a través del componente de capacitación y del programa Mi Ganado Productivo. Se busca que los beneficiarios obtengan una rentabilidad mayor al 20%. Tres, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato del Forum Cultural, ubicado en la ciudad de León, se presenta la exposición El Mundo Maravilloso, que casi fue. Esta muestra es una selección de fotografías representativas de la trayectoria de Javier Hinojosa, fotógrafo viajero que a lo largo de 50 años ha enfocado su mirada hacia la naturaleza en zonas protegidas. Se exhibe en la Sala de las Esculturas y permanecerá hasta el 9 de abril de este año. Cuatro, en la Feria Estatal de León 2023, los visitantes pueden disfrutar del pabellón Guanajuato, donde están a la venta productos de calidad de los 46 municipios de la entidad. Participan alrededor de 750 empresas en más de 500 stands en los sectores de moda, artesanías, agroalimentos, industrias en desarrollo y de la construcción. Estas fueron las cuatro de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO. Nos vemos en la próxima.